Anda y ve Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él, igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo Pero no dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría, llorando de alegría y no de miedo Y es que lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo Y es que lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo, que te pase igual con él Llorando de alegría y no de miedo Llorando de alegría y no de miedo Llorando de alegría y no de miedo Porque al cantar hoy la nube el amor acaba Acaba, porque suave se desliza como sombra la caricia, el amor acaba, porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Acaba, porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba, porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Acaba, porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba, porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Acaba, porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Acaba, porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Acaba, porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Acaba, porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Acaba, porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Acaba, porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Acaba, porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. Acaba, porque el amor acaba. Acaba, porque el amor acaba. Acaba, porque la declaration, share, habla chica y volvamos a siempre, seleccionando y silencio, siempre, Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Despojate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Cuanto que vas a ser feliz Desprende con malicia Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Despójate de prisa, de todo lo demás Deja correr mis manos, por donde te estremeces Quiero por fin tenerte, y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo, voy a amarte sin fin Sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo, voy a amarte sin fin Sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta muy mal, que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie 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 Cuando vayas conmigo Me apoyaba en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Me apoyaba en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Entre ella y tú Hay tal diferencia Tú me das la vida Ella mil problemas Entre ella y tú Hay un gran abismo Tú te entregas toda Ella lo precisó Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Con ella me viajes de la luz Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Y si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas 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 He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, que es difícil que podamos entendernos, delante de la gente, me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, ahora nunca jamás, quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar, me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente, me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí, que no perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, quiero perderme contigo, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, y jamás separarnos jamás, y jamás separarnos jamás, No me dejas que te toque Ni la sombra de tu pelo No me dejas que te roce Tu mejilla con un beso Si bailamos abrazados Siempre estás diciendo menos Si me quedo con tus manos Las retiras al momento Ya está bien de niñería Ya está bien de tanto miedo Ya no soy ningún muchacho Sabes bien que te deseo Y en el fondo estás lo mismo En el fondo estás pidiendo Que te llene de caricias Como yo lo estoy queriendo Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Que esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor De un solo trago Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Que esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor De un solo trago No me dejas que te toque Ni la sombra de tu pelo No me dejas que te roce Tu mejilla con un beso Si bailamos abrazados Siempre estás diciendo menos Si me quedo con tus manos Las retiras al momento Ya está bien de niñería Ya está bien de tanto miedo Ya no soy ningún muchacho Sabes bien que te deseo Y en el fondo estás lo mismo En el fondo estás pidiendo Que te llene de caricias Como yo lo estoy queriendo Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Que esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor De un solo trago Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Que esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor De un solo trago Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Que esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor De un solo trago Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Que esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que ahora está como llaves, destruida de robar Yo le he escrito mil poemas a sus ojos y a su piel A esa que la ves ahí dando tumbos, con borrachos, con ilusos Hasta el alma la entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera Y hoy se la daría otra vez A esa, a esa, le he enseñado yo a besar A sentir y a ser mujer Y ya ves que aventajada, quien se lo iba a suponer A esa, la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que la ves ahí dando tumbos, con borrachos, con ilusos Hasta el alma la entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera Y hoy se la daría otra vez Y hoy se la daría otra vez A esa que la ves ahí dando tumbos, con borrachos, con ilusos Hasta el alma la entregué Hasta el alma la entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera, yo le di mi vida entera Y hoy se la daría otra vez A esa, a esa, a esa